Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de las máquinas simples. Las máquinas son herramientas que facilitan el trabajo. Hay máquinas simples y máquinas compuestas, pero hoy hablaremos solamente de las máquinas simples, que para funcionar no requieren de un motor porque utilizan la fuerza para su ejecución. La fuerza puede hacer que un cuerpo se mueva, se detenga o incluso se deforme. Además, dependiendo de la fuerza que se utilice, será la velocidad del movimiento o el grado de deformación que se obtendrá. Recuerda que fuerza es todo aquello capaz de deformar un objeto o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Para entender este tema debemos de dominar cuatro conceptos. El de fuerza, que es empujar, arrastrar, sujetar, tirar, atraer. Estas palabras describen la acción de un objeto sobre otro. También debemos de conocer lo que es la deformación, que es cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto elástico o al aplastar un objeto de esponja, estirar un resorte o doblar una varilla metálica delgada. Es decir, todo esto puede cambiar la consistencia del objeto, pero algunos pueden regresar a su estado normal, otros tal vez ya no. También debemos conocer lo que es la aceleración. La fuerza puede también producir aceleraciones en los objetos. Por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza sobre un balón para lanzarlo a una canasta, el balón cambia su velocidad, es decir, adquiere una cierta aceleración. Y por último, el concepto de movimiento, que implica el cambio de posición o desplazamiento de un objeto, es decir, sus posiciones relativas en el espacio al transcurrir el tiempo. Eso quiere decir que si algo estaba en un lugar y después está en otro, entonces se movió. Y si algo estaba en una postura en un momento y luego en otra, por lo tanto también se movió. Pero en ocasiones percibir el movimiento depende de la perspectiva de quien observa, es decir, desde dónde te ubiques y también de tus sentidos. El movimiento se puede ver, como cuando observas que se aleja un camión. Lo puedes escuchar cuando el sonido del motor disminuye al alejarse. Y también lo puedes sentir por la vibración que produce y que a veces se transmite por el suelo. O también puedes reconocerlo por el olfato cuando dejas de oler el humo de un carro porque se está retirando. En el siglo XVII, Newton estableció las tres leyes de Newton, que se relacionan con las fuerzas y el movimiento. La primera ley de Newton es sobre la inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa le haga cambiar. La segunda ley de Newton es sobre la fuerza. Para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Y por último, su tercera ley de Newton es sobre la acción y reacción. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, éste aplica una fuerza igual en sentido contrario. Estas tres leyes se aplican cuando juegas fútbol o cuando viajas en transporte. Pero ahora que ya conocemos más sobre estos elementos que ocupan las máquinas, hablemos sobre cómo se ven involucrados en ellas. Pero el primero que usó las máquinas simples fue Arquímedes, quien anudó los cabos y dispuso un sistema de poleas, es decir, una especie de palanca, pero utilizando sogas en lugar de vigas. Tiró de la soga y con una sola mano botó lentamente la nave. Arquímedes fue el primero también en usar la polea, aunque sus estudios también giraron en torno a la palanca y al tornillo. ¿Lo sabías? Ahora veamos qué son las máquinas simples. Estos son dispositivos que aumentan o multiplican una fuerza o cambian su dirección. Al usar una máquina simple, la fuerza que se aplica aumenta. También puede suceder que la dirección de esa fuerza cambie. Si aplicas una fuerza hacia abajo, un objeto se puede mover hacia arriba. En la vida cotidiana utilizamos infinidad de máquinas simples, aunque existen seis máquinas simples y estas son la cuña, la polea, la palanca, el tornillo, el torno y el plano inclinado. Veamos más sobre ellas. Comencemos viendo el plano inclinado, también conocido como la rampa. Es una máquina simple que disminuye la fuerza aplicada al subir o bajar objetos pesados. A simple vista es el más sencillo de todos y un ejemplo son las rampas que se construyen en lugares públicos para el desplazamiento de las personas en sillas de ruedas. Solo funciona si uno de esos lados está más elevado que el otro, dado que el principio de conservación de la energía dice que cuanto más pequeño sea el ángulo del plano inclinado, más peso se podrá elevar con la misma fuerza aplicada, pero a cambio la distancia a recorrer será mayor. Se puede utilizar para mover un objeto de un lugar más bajo a otro más elevado. Las rampas son muy útiles para subir los objetos a los camiones de carga. En este caso, la fuerza se aplica en el cuerpo que se sube por una rampa. Y la resistencia es el peso del cuerpo. ¿Ya lo viste? Ahora hablemos sobre la cuña, que es una máquina que se utiliza para separar dos objetos. Está hecha de dos planos inclinados. Estos planos se unen formando un extremo con filo. Se trata de una pieza de madera o metal en forma de prisma triangular. Una de esas aristas es filosa y se utiliza para dividir los objetos. Un ejemplo es el hacha y otro ejemplo es la herramienta que se utiliza a la hora de hacer la comida. La fuerza se aplica en el extremo opuesto al filo y la resistencia va a ser lo que se va a cortar. Entre más puntiaguda sea la cuña, más eficiente será. Conozcamos más sobre la palanca, que es una máquina formada por una barra rígida que puede moverse libremente sobre un punto de apoyo fijo llamado fulcro. Dependiendo del tipo de palanca, la fuerza que se aplica puede aumentar o disminuir. Por eso hay tres tipos de palanca. La palanca de primer grado, la palanca de segundo grado y la palanca de tercer grado, que vamos a verlos a continuación con mayor profundidad. La palanca sirve para mover o levantar un objeto más fácilmente. Tiene, además de la fuerza y resistencia, un punto de apoyo que te permite cargar las cosas. Por eso, entre más cerca esté el objeto del punto de apoyo, más fácil será cargarlo. La palanca se conoce desde la antigüedad gracias a Arquímedes, que explicó su principio y destaca la utilidad de las palancas con su frase. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Veamos ahora los tipos de palanca. La palanca de primer grado, en estas palancas el punto de apoyo se sitúa entre la fuerza aplicada y la resistencia que hay que vencer. Como ejemplos tenemos las tijeras y el sube y baja. En las palancas de segundo grado, el punto de apoyo está situado en un extremo y cerca de él la resistencia. Como ejemplo es la carretilla. Y por último, las palancas de tercer grado, el punto de apoyo está en un extremo y cerca de él está la fuerza. Como ejemplo tenemos la caña de pescar. ¿Ya viste cómo cambiaron los puntos de apoyo? Ahora hablemos sobre el tornillo, que es un cono con rosca en espiral que se usa para mantener unidos dos cuerpos. El tornillo sirve para juntar objetos. Para introducirlo se realiza un movimiento de rotación al mismo tiempo que se ejerce fuerza hacia el interior. Esa espiral que notas en el tornillo es un plano inclinado enrollado en el cono al que al girar se va introduciendo con menos esfuerzo. La fuerza se aplica en el tornillo y la resistencia va a ser lo que se vaya a unir o donde vaya a entrar el tornillo. Una de las máquinas simples que más se han usado hasta nuestros días es la rueda. La invención de esta máquina se atribuye a la civilización mesopotámica alrededor del año 5000 a.C. Se trata de una pieza circular de metal, madera o cualquier otro material resistente que gira alrededor de un eje central. Dos ruedas pueden unirse mediante este eje para desplazar una carga dispuesta sobre él. El contacto entre una rueda y la superficie sobre la que se mueve es muy pequeño, lo que permite mover la carga con poca fuerza. Por lo tanto, la polea se compone de una rueda acanalada por la que se hace pasar una cuerda. Una parte de la cuerda está atada a un objeto a cargar. Si jalas del lado de la polea, la rueda girará y moverá la carga. Esto te permite subir y bajar cosas o moverlas de un lado a otro. Las poleas permiten cambiar la dirección de la fuerza aplicada y, en otros, pueden economizar esfuerzos. ¿Ya viste dónde se encuentra la fuerza y la resistencia? Si se usa una o más poleas, se reduce la magnitud de la fuerza necesaria para levantar un peso. Hay varios tipos de polea. La polea fija, que se usa para cambiar la dirección de la fuerza, pero no proporciona ventaja mecánica, ya que la fuerza y la carga tienen el mismo valor. También está la polea móvil, que está unida a la carga que hay que levantar. Un extremo de la cuerda está fijo, se usa para reducir la fuerza. Y también están las poleas compuestas, que son una combinación de poleas fijas y móviles. Se les da el nombre de polipasto y su ventaja mecánica es igual al número de poleas. ¿Qué interesante, no lo crees? Además, otra máquina simple muy común que se usa sobre todo en los pozos es el torno. El eje permite que la rueda gire. Es más fácil mover cosas de un lugar a otro con ruedas y ejes. En este caso se aplica la fuerza en el mecanismo sobre el eje al girarlo. Este, a su vez, mueve la rueda que cumple con su tarea. ¿Ya lo viste? Y por último, las máquinas compuestas son combinaciones de máquinas simples. El funcionamiento de cada una se va encadenando hasta conseguir un mecanismo más complejo. Un ejemplo de una máquina simple es la bicicleta. Espero te haya servido mucho este video y hayas aprendido bastante sobre las máquinas simples. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. ¡Gracias!